Yo sonidazo, ¿no? Tráelo para dejar bien A veces quedan doliendo, heridas que están cerradas Aunque estén cicatrizadas, por dentro siguen ardiendo Aunque estén cicatrizadas, por dentro siguen ardiendo La herida que me mataba, la ausencia de mi hermanito La herida que me mataba, la ausencia de mi hermanito Él por un lado solito, y yo con ese gritaba Él por un lado solito, y yo con ese gritaba Ese es el hermano que más quiero yo, pero con la vida me ha querido obligar Ese es el hermano que más quiero yo, pero con la vida me ha querido obligar Menos mal que me juró, que no me engañaba más Menos mal que me juró, que no me engañaba más No creemos un chico hermanito del alma A veces contento y por cualquier jugada radiosos también Entonces me loco, no busco yo a él ¿Por qué? Porque la sangre llama Cuando el vallenato tenía poca fama Sufrimos bastante y sabíamos que algo pudió suceder Así fue que no comenzamos a querer ¿Por qué? Porque la sangre llama Ay, compadre Porque la sangre llama Ay, yo no quiero Porque la sangre llama Ay, mi hermano Porque la sangre llama Ay, mi hermanito Porque la sangre llama Ay, yo no quiero ¡Oye! Por eso vivo orgulloso, en compañía de mi hermano Por eso vivo orgulloso, en compañía de mi hermano Porque yo nací pa' Poncho, y Poncho pa' Emiliano Porque yo nací pa' Poncho, y Poncho pa' Emiliano Sabemos que no se puede, dejaron pueblos paulitos Sabemos que no se puede, dejaron pueblos paulitos Porque todo el mundo quiere a Poncho y a Emilianito Porque todo el mundo quiere a Poncho y a Emiliano Oiga mi compadre, me va a perdonar, que fue más o cosa le voy a decir Oiga mi compadre, me va a perdonar, que fue más o cosa le voy a decir Porque usted aprendió a sumar, y no aprendió a dividir Porque usted aprendió a sumar, y no aprendió a dividir Por eso vivo orgulloso, en compañía de mi hermano A veces contento, y por cualquier bobada, rabiosos también Y entonces me busco, a los busco y a él ¿Por qué? Porque la sangre llama Cuando el vallenato tenía poca fama Sufrimos bastante, sabíamos que algo podía suceder A ti pa' que no ha comenzado a querer ¿Por qué? Porque la sangre llama Ay compadre Porque la sangre llama Ay yo lo quiero Porque la sangre llama Ay hermanito Porque la sangre llama Ay compadre Porque la sangre llama Porque la sangre llama Oiga maestro San de Honduras Hermanos Dice que trabaja A los señores A los señores Otro reto Gracias Camarito